TUSTEPEC VIP.com Presenta Seguimos la fiesta Esta es la fiesta La fiesta comienza TUSTEPEC Oaxaca Carnaval TUSTEPEC 2014 Voy a mandar un saludo de especial para mi novio Rambo Presente Vamos que ya se le metió el virus Tonido láser Y salganme gente Eso, ahí está Rambo Presente Rambo Con los mejores eventos, creo que sí Cuerda del 22 al 27 de fe En la mancha de la estrella Se lo tiene en la fiesta Bienvenido, con la fiesta Además de la fiesta Vuelvo 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 ¡Gracias! 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 Estas escaleras las noches de findings Arturoz sased a la fiesta ¡ бой de ellos! ¡ pate los armados! de lo que tenemos preparado Música No me puedo acostar en la cama y no acostarme en pijama porque mismo me llama y me gritan Quítate la pijama Quítate la pijama Quítate la pijama Quítate la pijama Que vamos a ver en el troncalar Que vamos a ver en el troncalar Que vamos a ver en el troncalar Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba tuxtepetvip.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepet, Oaxaca, México